Así es, hoy el más contenido obviamente aquí, pues es que ya estamos arrancando el programa, ¿no? Chicos, pues bueno, vamos a hablar ahora de la prevención en cuestiones de enfermedades de los dientes. Por hoy está con nosotros el cirujano dentista Quetzal, Linset. Muy buenos días, Quetzal. Hola, un placer estar otra vez aquí con ustedes. Fíjate que iba, la semana pasada estaba hablando sobre las molas del juicio, pero como es un tema muy amplio, hoy iba a seguir hablando de eso. Pero ayer me tocó un caso muy triste que dije, ¿saben qué? Mejor voy a hablar de esto ahorita, que es sobre la prevención de los problemas dentales. Mucha gente piensa que ir al dentista es muy caro, pero realmente no. Lo que realmente sale caro es no ir al dentista. ¿Por qué? Porque no se trata de cuestiones monetarias, sino de quedarte sin tus dientes y tus órganos dentarios. Cada diente es un órgano que nosotros tenemos y el quitarlos es como una amputación. Que muchas veces cuando son los dientes posteriores, dice la gente, tenemos muchos, no importa. Pero a ver, pónganse a pensar que se quiten un diente de enfrente, un colmillo, que sonrían y no se vea, ahí sí la gente se los cuida. Pero es igual de importante tanto los dientes de enfrente como los dientes de atrás. Rápidamente les cuento el caso de este paciente. Es un paciente joven de 24 años de edad. Ese estudiante trabaja en una estación de gasolinera, despachando la gasolina. Tenía problemas con sus dientes, extremadamente mucho dolor. Fue a mi consultorio a verme. Y nosotros tenemos convenios con diversas empresas grandes donde la empresa nos paga a nosotros y le descuentan vía nómina al empleado. Obviamente tiene sus descuentos y a comparación de lo que cobramos normalmente le sale muy barato. Pero incluso con los descuentos que tenía, el presupuesto se le elevaba muchísimo. Entonces el paciente dijo, no, ¿sabes qué? Pues no voy a tener, sácame los dientes. Y para mí que me digan, sácame los dientes cuando todavía hay opción de salvarlos. Era algo así como, ¿sabes qué? Pues no. Dijo, bueno, pues entonces voy a ir con otra persona para que me lo saque. Y se paró, ya se iba y le dije, no, ¿sabes qué? Detente. Vamos a ver de qué manera te ayudamos. Y me puse en contacto con amigos porque la odontología es un área médica con diversas especialidades. Que no todo lo puedo hacer yo. Mi especialidad es la cirugía. Pero hay otras especialidades. Me puse en contacto con amigos de diferentes especialidades. Dije, ¿saben qué? Vamos a ayudarle a este cuate. Y dijeron, sí, claro que sí, vamos a echarle la mano. Lo vamos a hacer un proyecto así suave. Les voy a traer fotos y todo para que vean cómo estaba. Pero, ¿por qué llegar a esos extremos donde por la cuestión económica ya no se puede arreglar los dientes y ya no hay otra que sacarlos o arreglarlos, pero a un precio muy alto? Que, pues por mí mejor, ¿verdad? Entre más cobro, más gano. Pero de eso no se trata porque muchas veces yo le decía a ese paciente, mira, si estas caries te las hubieras atendido en sus estadios iniciales, a lo mejor en 15 minutos te tapo la caries y ya quedó. Pero ya estaban tan destruidos los dientes que ocupaban una cirugía para un alargamiento de corona, un tratamiento de conductos, una reconstrucción con un poste y una prótesis fija. Que el precio se iba muy alto, entonces... Así es que tal. Oye, es que, bueno, me uno en esa cuestión, ¿no? Estamos hablando de una persona de 24 años que no se cuidaba los dientes y estaba en una etapa avanzada de caries, ¿no? Y bueno, esto no se trata de tu cuestión socioeconómica o tu posición socioeconómica, sino se trata de que seas la persona que seas, tienes que cuidarte los dientes, ¿no? Y cómo podemos prevenir ese tipo de cuestiones. Eso es muy fácil. Primero que nada, lavándose los dientes como la primera vez que dije, se los tienen que lavar y checándose, o sea, autoinspeccionándose. Me fijé que el otro día era el Día Mundial del Cáncer, ¿no? Que aquí estaban. Es exactamente igual, pero es muy fácil. Pónganse enfrente de un espejo, abran la boca y vean. Cuando vean que sus dientes tienen unos hoyitos negros, que tienen unos hoyotes, o cuando vean que les falta algo, obviamente está mal. O lo sientes, ¿no? Realmente si te duele cuando consumes el azúcar, ya lo hablamos en el otro tiempo, sodas, etc. Si te cepilla los dientes, si te sale sangre, o sea, eso no es normal. Cualquier cosa que no sea normal en tu organismo, te tienes que checar. Y más porque las enfermedades de los dientes no se curan solas. No es como, tú te haces una cortadita en el brazo y eventualmente te curas. En los dientes, no. Cualquier enfermedad de la boca, si te enfermas, no hay manera de que te curas solo a menos que te atiendas por un profesional. Entonces, sí es importante porque, no estoy diciendo que esté bien, pero ponle si el paciente tuviera 70, 80 años, pues a lo mejor ya no se arreglan los dientes, ¿verdad? Pero de 24 años, que no tengas dientes con qué comes. O sea, ¿cómo masticas? O sea, no, 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 eso a mí de verdad me dio mucha lástima. Y dije, no, tengo que decirle a la gente que se prevengan. Vayan a revisiones cada seis meses a limpiezas y que vean a los dentistas y le digan, tengo algo, igual arreglarse de un diente de uno por uno. No tienen que ser todos al mismo tiempo, pero no dejarlos porque si los dejas, desencadenan problemas que sí, a veces ya no hay salvación. Sí, qué bueno que lo mencionas porque de repente estamos muy enfocados en arreglarnos ciertas cosas que realmente no nos mejoran en cuestiones de salud o no nos perjudican o no nos benefician de alguna manera, pero son cuestiones estéticas, ¿no? Pero realmente hay que ir más allá de, digamos, de la ortodoncia en este caso, sino que la ortodoncia, digo, es parte del cuidado de los dientes, pero en cuestión de la prevención, como lo mencionabas al principio, si puedes evitar una carie, si puedes evitar y lavarte los dientes cada vez que comas, es esencial, ¿no? Porque a la larga te trae muchos problemas o a los 24 años, imagínense. No, es que aparte de problemas estéticos, obviamente ahorita últimamente la odontología se ha vuelto una cuestión estética. La gente quiere tener los dientes bonitos, sonríe y que se vean bien, pero aparte de eso es funcional porque los dientes sirven para comer y eso te genera muchos problemas. Si uno come y no tiene dientes, no mastica bien. Si no masticas bien, no procesas el bolo alimenticio, tú pasas el bolo así, la primera parte de la digestión está en la boca, tú ahí mueles todos los alimentos, se empieza a degradar para que cuando pasen a tu interior ya se vayan como ir absorbiendo. Si se van enteros, el intestino trabaja doble o hay veces que la digestión no se da. Y además subes de peso y es contraproducente. O si no tienes los dientes de atrás, ¿qué haces? Masticas con los de enfrente y empiezas a masticar con los de enfrente y de repente los de enfrente te los empiezas a desgastar y te quedan los dientes chiquitos, chiquitos, chiquitos. ¿Por qué? Porque de que tienes que comer, tienes que comer, entonces buscas con qué masticar. Y eso son las muelas, ¿no? Para masticar todo lo que tiene que ver. Exactamente. Los de enfrente nada más son para sonreír, pero para comer son las muelas. Entonces las muelas se las tienen que cuidar mucho, 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 por favor. Así es. Y bueno, ahí lo tienen, ya lo saben, la cultura de la prevención, no se vayan con la finta, no todas cuestiones éticas, sino cuestiones de salud, salud dental, con el cirujano dentista Quetzal Linset. Por favor, tus números de contacto, Quetzal. Claro que sí, les recuerdo, estoy ahí en Zonarrío, en la glorieta del caballito, el teléfono del consultorio es 2-15-0-7-0-9. Y también les iba a decir, hay una institución nueva, se llama Centro de Especialidades Dentales, doctor Renato de Toledo Leonardo, que es una institución con tres especialidades, que es la de periodoncia, endodoncia y ortodoncia a precios muy accesibles, como de escuela, donde la gente puede ir y atenderse sin necesidad de que le salga realmente muy caro. ¿Son estudiantes los que están ahí o...? Están estudiando la especialidad. Ah, muy padre. Entonces, de que los van a atender súper bien, los van a atender súper bien a precios muy, muy, muy bajos. La próxima semana no voy a poder venir porque tengo un congreso, pero igual les mando la información para que ya lo tengan y puedan empezar a ir la gente, de toda, ¿eh? Toda la gente ahí es bienvenida. Perfecto, Kitzel. Y bueno, no me despido sin antes, pues, de alguna manera decirte qué honor y qué gusto que, pues, sin que te lo pidan estés ayudando a personas tan jóvenes y que no se cuidaron los dientes a tiempo, pero qué gusto que tú y tu equipo estén de esta manera contribuyendo a una persona que lo necesita bastante.